Brenda, Brenda Salas, hola, bienvenida aquí a Nuestra Hora con Leti. Muchas gracias por tu invitación, estamos contentísimos de estar aquí contigo. Gracias a ti y a todo tu equipo, en verdad, excelente atención. Ay, gracias, gracias, y pues bienvenida. Tienes un negocio que se llama Brenda Creaciones o Brenda Creations. Platícame cuántos años tienes con tu negocio, mi amor. Tenemos 14 años en el negocio, aquí ya trabajando en Tucson, y estamos atendiendo a toda la comunidad. Qué bello, y cómo surgió la idea de tener este tipo de negocio. Sabes que por medio de recomendaciones, ha habido muchas personas que prácticamente nos han hecho, han estado trabajando con nosotros y hemos estado trabajando desde hace 14 años, desde que yo hice la quinceañera de mi hija, prácticamente hubo muchas personas que me recomendaron y hemos estado haciendo nuevas cosas y nuestro negocio ha ido creciendo poco a poco. Ay, qué belleza. Yo me imagino porque hiciste una hermosísima decoración ahí en la quinceañera de tu niña y todo el mundo dijo, no, ese es tu hobby y ese es tu negocio, ¿no? Sí, prácticamente, prácticamente buenas amistades nos dieron la patadita y nos fueron ayudando a poco a poco. Ajá. Oye, sí, ¿cuál es el enfoque de Brenda's Creation, especialmente en este 2023? Bueno, nosotros nos hemos especializado en hacer todo lo que es para servicio, para bodas y quinceañeras, ¿ok? Soy planeador de eventos y les podemos ayudar con todo lo que sea banquete, servicio y todo lo que es decoración. Ahora estamos implementando en la música y hemos estado haciendo algunas cosas nuevas que ha sido muy padre para nosotros. A este grupo, ¿cómo se llama el grupo? Se llama Nuevo Imperio Tecno Banda, también estamos con DJ. Ah, bueno. Estamos en el 5251 Sur Junior Rai. Y muchísimas gracias, Brenda, y gracias por todo, por ser tan linda, tus palabras ahí en las redes sociales, siempre nos sigues y bueno, pues felicidades por todo. Gracias, muchas gracias a todos. Y así es como continuamos en Nuestra Hora con Letty.